La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidas y bienvenidos a la sexualidad femenina. Aquí estamos un día más. Los psicoanalistas de la sexualidad femenina, efectivamente, Elena Trujillo y Clemos Leniza. Hoy hemos traído una consulta de un oyente y nos pregunta, Elena, Elena, porque está Elena también, no estoy sola. Elena, hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Clemos. La verdad que hoy tienes una sonrisa muy bonita. Entonces, es una chica que viene con una inquietud y dice, ¿por qué un psicoanalista abandonaría a sus pacientes? Es una pregunta muy interesante porque quiere decir que hay algunos que se hacen pasar por psicoanalistas y que además no los atienden correctamente. Es decir, que podemos preguntarnos si realmente es un psicoanalista o no. Punto uno. En principio, ¿qué es un psicoanalista? ¿Qué es un psicoanalista? Bueno, es una persona en formación, es decir, que pertenece a una escuela, que está dentro de un, que se analiza cuatro veces por semana, que está en varios grupos de estudio, es decir, que es un trabajador, un trabajador del psicoanálisis, es un estudioso y un trabajador. ¿Un psicoanalista trabaja para el paciente o trabaja para el psicoanálisis? Trabaja para el psicoanálisis y con eso tiene los beneficios. Todo el mundo se beneficia. Es decir, trabajando para el psicoanálisis se beneficia a él como profesional y se benefician todos sus pacientes. Es decir, que... Porque ahí en esa pregunta, por un lado, me hizo pensar eso. El psicoanálisis trabaja para el paciente, como si tuviera que hacer todo para el paciente o lo que tiene que hacer es todo por su formación, para ser un buen profesional, para tener la escucha adecuada y ahí el paciente puede venir y desarrollar su proceso, porque es el paciente el que llega a ese lugar, a ese espacio de trabajo con un psicoanalista para poder desarrollar su proceso. En tanto, si el psicoanalista es un psicoanalista, no puede abandonar su función. Por tanto, no abandonaría a su paciente. Y después, si tiene que abandonar, en principio hay que derivar. Es decir, que no se abandona un paciente. Un paciente en tratamiento se lo deriva a otro colega. Por eso que estamos en formación con varios profesionales para no estar solo. Es que un psicoanalista solo no es un psicoanalista. Un psicoanalista solo es una persona que se hace su propia salsa. Es como... Pero entonces, el poder derivar a otro colega es una posibilidad. Después, lo que a mí me parece que un psicoanalista es abandonar, ¿no? También es la palabra abandonar, que quedaba raro. Es decir, que abandonar como... Porque... A mí me recuerda a mi papá, mi mamá me abandonaron. Como a una reclamación infantil, ¿no? Todavía sigo pensando que si hubiera sido diferente, mi vida me iría mejor. Todavía seguir esperando de esa persona algo. Me debe algo, ¿no? Claro, claro. Esperar del otro. Claro, como los niños que piensan que la mamá le debe cuidar, que la mamá es una obligación de la mamá, que lo tiene que amar, que lo tiene que... El paciente se psicoanaliza con el psicoanálisis. No con fulanito, pepito, como tú dices. Es en una cadena de formación. Que tu psicoanalista es Elena Trujillo. Muy bien. Pero no te psicoanalizas con Elena Trujillo. Ella es una trabajadora del psicoanálisis y tú te psicoanalizas con el psicoanálisis. Por eso, a veces, en el proceso de tratamiento uno cambia de analista. O tu psicoanalista te indica que tienes que cambiar de profesional por cualquier motivo del tratamiento. Entonces, siempre son indicaciones terapéuticas. Pensando en ese paciente, pensando en la conveniencia de cara al proyecto que se está realizando. Pero si tu psicoanal... Recuerdo un caso que vino un... Cuando hablas de proyecto, es decir, que si es un tratamiento, digamos, para candidato a psicoanalista, que ahí el proyecto sería estar en formación o seguir un análisis... Es que si no, parece una cosa de amor. Me ha valorado eso. Como era... Tenía... Parece una cosa de pareja. No, pero señor, que usted... Si el señor no está comprometido con usted, está comprometido con su trabajo, a lo mejor ahora con otra función de su trabajo no se puede ocupar como se ocupaba antes y le deriva, como tú bien dices, se ocupa de pensar lo conveniente para ti y te indica. Después a mí se me ocurre que también después el paciente siente que el psicoanalista le abandonó cuando él estaba sin pagar, que tenía retraso... Abandonaste tú. Claro, que muchas veces es eso lo que pasa. Es decir, que no es el psicoanalista. El psicoanalista termina de cerrar la puerta porque el paciente ya no está cumpliendo con lo que... No viene a sesión o viene una vez de vez en cuando, tiene muchos retrasos en los pagos. O sea, claro, después uno termina diciéndole, mira, me parece que no te quieres analizar. Claro, ahí en ese email el sujeto era el psicoanalista. Sin embargo, el que hablaba era un paciente. ¿Por qué el paciente no se puso en el centro de la cuestión? Claro. ¿Por qué no habló de lo que ella hizo? Porque abandone mi análisis. Porque claro... El que está bien, ¿por qué abandone mi análisis? Porque mi psicoanalista no estuvo porque también a veces... Porque no era como mi ideal. Porque no era como yo pensaba. Sí, pero que estamos siempre en la... A mí me hace pensar que también a veces, ¿no? Como un poco ese texto de Freud que dice que... Que si el psicoanalista se equivoca no pasa nada y si no, si interpreta correctamente, pues genial. Es decir, que el psicoanalista nunca se equivoca y es el psicoanalista nunca... No es exactamente así. Si el psicoanalista está en formación y en análisis, ese error forma parte, ¿no? Tiene que corregirlo en su formación. El paciente no lo tiene en cuenta. El paciente escucha lo que tiene que ver con su procesamiento del tratamiento. Es un proceso psíquico. Por tanto, que el paciente diga algo que no corresponde o tal, el paciente ni lo registra como tal, ¿no? Es más, la interpretación es inconsciente. Tampoco yo me he enterado de lo que me ha dicho, pero algo en mí ha pasado. Entonces, el error ahí se relativiza porque al paciente no le puedo hacer daño como tal. El que se hace daño es el propio paciente cuando no cumple con su compromiso, cuando no paga, cuando se pone en una deuda con el psicoanalista, cuando espero cosas diferentes de lo que tengo que esperar de un trabajador. Cuando le pido amor, cuando lo que le tengo que pedir es que cumpla con su trabajo y que yo cumpla con el mío. Cuando pido cosas que no corresponden ahí. Pero claro, si el psicoanalista no está en esa formación, primero ya está fuera de su lugar como psicoanalista. Y esos errores le afectan a él. Le afectan a esa relación que establece con el paciente. Se cree que el tratamiento es con ese paciente, en lugar de su... La supervisión no es con el paciente, es con tu cadena de formación. Entonces, es confundirse de lugares. Al se conectar con el paciente no le tiene que pasar nada. La transferencia es del paciente, en el sentido que son las eventualidades que acontezcan en cada uno de los tratamientos. Porque luego yo superviso, me analizo, voy a los grupos de supervisión y voy viendo cómo es la particularidad de la transferencia de cada paciente. Luego yo tengo mi propia transferencia con mi psicoanalista, con mi psicoanálisis. Y la confusión es eso, cuando no estoy en análisis, yo voy analizándome con los pacientes. Cuando no estoy en análisis, yo soy un sujeto también que no se deja llevar por la función. Entonces, ahí interfiero en el tratamiento. Ahí interrumpo al otro cuando lo que tengo que hacer es escuchar y dejar que me plantee su jugada. Para poder ver, para no intervenir, para dejar que el otro no tenga que intervenir. Simplemente para irle ayudando a que siga analizándose. Es la función del psicoanalista. Entonces, claro, abandonar, esa situación que esa palabra abandonó, es no haber pensado al otro. Que yo como psicoanalista no haya pensado cómo el otro puede continuar, no ayudarle a continuar. Porque uno puede decir, pues mira, me voy a otro país, me voy a otra cosa. Mucha gente de Argentina o de otros países, interrumpieron su análisis con sus analistas y ahora retoman o están en ese planteamiento de retomar su tratamiento con otro profesional. Y claro, es que uno no se analiza con aquel, se analiza con el psicoanálisis. Y bueno, le va a llevar un tiempo darse cuenta de eso. De que en realidad es yo en el diván. Lo que hago yo en el diván. Pero recuerdo un caso que vino una persona que me decía, es que mi analista se ha suicidado. Claro, venía pensando, ¿cómo mi psicoanalista se ha muerto? Me ha abandonado. Además que se ha matado. No solamente que se muere, sino que se muere en todo caso. Bueno, si se suicida no es un psicoanalista, es un depresivo. Entonces, pregúntate si has elegido ahora bien a un psicoanalista que es un psicoanalista. Claro, porque uno también se tiene que hacer responsable. ¿De a quién eligió? Claro, de a quién eligió. Entonces, eso va que... Bueno, pero que tampoco eso que haya una buena elección o una mala elección. Sino que cada elección tiene que ver con el deseo de uno. Y en ese momento. Porque también las cosas después se transforman. Uno empieza con un analista. El analista va creciendo. Se va modificando. El paciente también. También las situaciones no son definitivas. Se van cambiando. Y también del mismo modo, como dice Elena, que uno puede cambiar de analista. No solamente el paciente va a cambiar el análisis, sino que además puede cambiar de analista para cambiar un poco el rumbo de su análisis. Mira, hay muchas personas, que puedo poner el nombre de psicoanalista, entre comillas, que están ahí dudando de su formación, dudando si hacer eso o hacer otra cosa. O sea, que vienen a supervisar y dicen que tengo un paciente que se quiere psicoanalizar. Entonces, eso es un compromiso para ellos. Ya no pueden ser ellos en su egoísmo de que hago que no. Es que es un compromiso social que esa persona se quiere psicoanalizar. Por tanto, yo tengo que estar en condiciones de poder psicoanalizarlo. Y eso les compromete socialmente a su formación y a su análisis. Claro. Uno se da cuenta ya, cuando uno comenzó su análisis. Entonces, otro ser humano se comprometió a atenderte, a escucharte, a no abandonar su formación. Claro, esa deuda uno la tiene. De que hubo otro humano que a ti te ayudó a hacer ese camino. Entonces, claro, no tomar ahora ese compromiso con esa nueva persona que viene es un peligro para tu salud. Si tú no te comprometes ahora, porque ya se comprometieron para ti. Ahora tú te toca crecer. Que los psicoanalistas jóvenes, bueno, pueden tener sus dudas o tal, pero les toca crecer cuando la realidad se lo plantea. Y lo mejor, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos de la traición? Lo mejor es no traicionarnos. Lo mejor es aceptar que te tocó ya. Que ya te tienes que poner en serio con tu formación. Que ya no puedes jugar más. ¿Por qué? Porque hay un paciente que se quiere psicoanalizar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay gente que todavía no tiene muy claro si psicoanalizarse o no. Que viene y quiero hablar, cuento de mis historias. No, psicoanalizarse es otra cosa. Es asociar libremente. Es estar dispuesto a conocer de uno las cosas que uno rechaza. ¿De uno? ¿Para qué? Para transformarlas. No para culpabilizarle. No para decir qué cosas feas piensas. No. Para transformarlas. Transformarse permanentemente. Eso es psicoanalizarse. Muy bien. Muchas gracias, Selena. Bueno, un buen día. ¿No? ¿Dices que no es el tiempo? Que da mucho. Es que como no paraste de hablar. Pero no seas celosa. Ahora te dejo espacio para hablar también a ti. Anda ya. Digo una frase y ya me está cortando. ¿Teníamos otra consulta? Ah, sí. Cuéntame, cuéntame. Mira, nos habían escrito sobre la generosidad. Y nos preguntaban qué era la generosidad. Si era dar cosas materiales. Si era escuchar al otro. ¿Qué era ser generoso? ¿Y cómo se podía aprender a ser generoso? Si era algo necesario para la salud, la generosidad. Y era un cuestionamiento que me pareció que también era oportuno compartirlo con todos y plantearnos esa cuestión de la generosidad. Y además tiene mucho que ver con la pregunta anterior, ¿no? Un trabajador es generoso. Alguien que en lugar de su egoísmo está trabajando es una persona generosa. Porque el trabajo no solo te beneficia a ti con ese dinerillo que produces, sino que beneficia a otras personas. Sí, bueno, pero hay que llegar a ser trabajador. Como si fuese una cosa fácil. Porque uno en general trabaja para sí. Es ahí muy poca gente que llega a trabajar realmente para el trabajo. Digamos, del mismo modo que decimos que el psicoanalista trabaja para el psicoanálisis, el trabajador tiene que trabajar para la empresa en la cual está trabajando, no para sí. Pero eso ocurre muy pocas veces. Uno trabaja para sí. Y además en las empresas hay mucho ambiente de cara tanto. Hay un equipo que funciona bien, donde sienten que van juntos y que están fabricando, que trabajan juntos para un proyecto y que el proyecto es más importante que ellos. De vez en cuando ocurre. Pero lo más habitual es que se utilice la empresa para satisfacer otro tipo de deseos. Es decir, que uno prefiere pelearse con el otro, prefiere en lugar de trabajar, prefiere criticar al jefe, poner trabas en las tareas del vecino. Es decir, que hay poco realmente ambiente de trabajo. Porque cuando en un equipo hay uno que fue maltratado, que está con una dosis de insatisfacción así importante, vamos a decir, pues es muy difícil que después llegue a trabajar correctamente. ¿Qué soluciones le proponemos a ese trabajador o a ese candidato trabajador, a esa persona que todavía no es generosa, o a esas empresas que tienen esas problemáticas en sus equipos y que no pueden producir adecuadamente? ¿Qué soluciones les proponemos desde aquí? Bueno, podemos proponer en principio el coaching psicoanalítico, vamos a decir, el poder conversar ahí realmente, de manera clara, de poder conversar abiertamente, porque con los compañeros no lo pueden hacer, abiertamente de lo que está pasando ahí, de lo que él vive. Y también darse cuenta, poder hablar con un psicoanalista le permite darse cuenta realmente de lo que está padeciendo en su entorno laboral, para poder verlo y tener desde esa escucha. Y después todo lo que el profesional le puede aportar, digamos... ¿De solución? De solución, pero también más que una solución es darse cuenta que primero que hay cosas que le pasan que son normales, que no vaya a intentar así querer cambiarlas, no hay que cambiarlas, sino que el cambio sería aceptarlas. Como la mortalidad, voy a intentar... Creía que iba a decir como la mortadela. Intentar cambiar y a ver si consigo ser inmortal. No, no se va a poder, pero lo que se puede es aceptar su mortalidad para convivir mejor con todo lo que pasa a los vivos. Entonces es más fácil alcanzar esa solución con la escucha adecuada. Claro, claro. Y después algunos consejos que uno también puede largar, es decir, puedan poder ayudar al otro para que conviva mejor con sus colegas de trabajo. ¿Hay algún teléfono al que puedan llamar esas empresas o esas personas que puedan desear soluciones a esas dificultades en la generosidad y en el conocimiento? Pueden escribir a sexualidadfemeninaradio.com, lasexualidadfemeninaradio.com, que nosotros les pondremos en relación directa con las personas adecuadas. Es decir, ¿qué? ¿Quieres decir algo? Bueno, iba a despedirme. Ah, ok. ¡Fuera! Bueno, entonces un abrazo a todos y hasta el próximo día. Hasta luego, chao. Adiós. Radio Tentación, donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. La vida se compone de másculturales. La vida se compone de todos los años rutas en la sintonía de reuniones en la sintonía de Recorde. Es ale occupy locales juntos. También cuatro detachamos con cintas y préal rato. La vida se compone de las luces en su lugar. Pueden entrar char Spirito en mi